¡Sí! ¿Cuándo se lo sabe esta bonita canción? ¡A ver! ¿Dónde está la familia Chinchá? ¿Y cómo dice? ¡Y ahora! ¡Déjate hechizar! ¡Déjate cantar! ¡Con tu claricia te vas a fascinar! ¡Déjate hechizar! ¡Déjate cantar! ¡Con tu estrella te vas a fascinar! ¡Un, dos! ¡Las palmas arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Las palmas arriba! ¡Un, dos! ¡Las palmas arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Pregúntame si te llamo! ¡Compréndeme si te busco! ¡Ya no llevo un reclamo! ¿Por qué no me esperaste? ¡Lo que hacemos! ¡Llora! 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 Si ando tomando y llorando es por ti Borracha me volveré, es por ti Pero si no te he podido olvidar Ni con mil botellas te besas Si ando tomando y llorando es por ti Borracha me volveré, es por ti Perróname, perdóname si no te he podido Perróname si te llamo Deja de incisar, deja de cantar Con tu graniza te vas a fascinar Deja de hechizar, deja de cantar Con tu estrella te vas a fascinar Un, dos, las palmas arriba Un, dos, tres, las chelas arriba Un, dos, las palmas arriba Un, dos, tres, salud Lo cantamos Dos, dos, tres Perróname si te llamo Compréndeme si te busco Dos, dos, dos Porque yo llevo un reclam Digo, digo ¿Por qué no me esperaste? ¡Vacuente, dice! Debería odiarte Sin embargo te extraño Díselo, díselo, díselo Debería odiarte Sin embargo te extraño Perróname si no te podido olvidar Digo mil botellas de cerveza Si ando tomando y llorando Es por ti Borracha me volveré Es por ti Perróname si no te podido olvidar Digo mil botellas de cerveza Si ando tomando y llorando Es por ti Borracha me volveré Es por ti Te veo Díselo Te veo y no te creo Mira cómo estás Todo flaquito has vuelto, ¿no? Mira esa cara ¡Oye! ¡Eso! Una miradita por aquí Una miradita por allá Una miradita por aquí ¡Eso! ¡Y una clarisa! ¡Y una muertecita clarisa! ¡Y otra muertecita que se veía! ¡Y otra muertecita clarisa! ¡Y otra muertecita Perú! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! Te veo y no creo Y no puedo creer Entonces, tu cuerpo ha cambiado, estás acabando Yo en tus ojos que no me olvidaste Tus labios, mis besos se han extrañado Esa idiota, esa idiota Por ella que me abandonaste Esa ronza, esa idiota Se trata como una basura No digo con celos, aunque se parece En este mundo a lo que se hace, se paga No digo con celos, aunque se parece En este mundo a lo que se hace, se paga ¿Cómo vas a pagar? Dice Gracias a Marcelo Chinchay Por este hermoso vestuario Y a su querida esposa Nelly Castromonte y Joel Chinchay Una miradita por aquí Y otra miradita por allá Una miradita por aquí Y otra miradita por allá Y una vueltecita clariza Y una vueltecita es estrella Y una vueltecita clariza Y otra vueltecita a Perú Lo cantamos Te veo y no creo y no puedo creerlo Tu cuerpo ha cambiado y estás acabado Veo en tus ojos que no me olvidaste Tus labios, mis besos han extrañado Esa idiota, esa idiota Por ella que me abandonaste Escucha, escucha Esta sonza, esa idiota Te trata como una basura Perdón No digo con celos, aunque se parece En este mundo lo que se hace se paga No digo con celos, aunque se parece En este mundo lo que se hace se paga Voy a buscar felicidad Cual mariposas hace vuelo Ahora vive desdichado Con tu aventura mal buscado Por buscar felicidad Cual mariposas hace vuelo Ahora vive desdichado Con tu aventura mal buscado Esa Con tu aventura clariza está llorando Oye Está sufriendo, mira ¿Algo más? Esto es todo, pero es ilusible ¿Dónde está la ganchita macherera? Cristian Ramirez Estudio Motivo Para el grupo más cervecero ¡Viva los brazos! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Yo leo a producciones ¡Ay, no más! ¡Eso! Arriba la revelación del Perú Sí, sí Historia musical Toda la vida, toda la vida En el requinto, en el calo En el bajo electrónico, Kevin Guamá En los teclados tenemos a Cristian En los ciudades, Luis En la batería, Franklin Guerrero En el segundo teclado, a ver, Beyes Buena, Kevin En la guitarra tenemos a Gloria La coreografía de Walter Cotrino Y a Narciso Y o él ¡Levanten la mano a todos! ¡Feliz aniversario, Gladys Narciso! Mis amigos de la tierra linda De Wari, ¿dónde está? ¿Dónde está, Kenia? ¡Feliz aniversario, Gladys Tarz! Gracias.